leticia herrera oraciones de alto nivel ministerio méxico grupo de oración e intercesión le da la bienvenida a la cuenta del homer rumbo a shavud oremos bendito eres tú adonar nuestro rey del universo que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del homer hoy es 48 días que son seis semanas y seis días del homer faltan sólo dos días para shavud aleluya que el misericordioso restaure el beijam y dash a su sitio rápidamente a nuestros días amén selá para el director del coro un canto con música instrumental un salmo adonai tenga gracia con nosotros y nos bendiga que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre para que sea conocido tu camino en la tierra tu salvación entre todas las naciones las naciones te alabarán adonai todas las naciones te alabarán las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre los pueblos te alabarán adonai todos los pueblos te alabarán pues la tierra habrá rendido su fruto y adonai nuestro elohim nos bendecirá adonai nos bendecirá y todos desde los más remotos rincones de la tierra le temerán amén te imploramos con el gran poder de tu diestra que liberes al cautivo acepta la plegaria de tu pueblo fortalecenos purificanos reverenciado poderoso te imploramos guarda como a la niña del ojo aquellos que procuran tu unicidad bendícelos purificarlos concébeles por siempre tu misericordiosa rectitud poderoso santo en tu abundante bondad guía a tu congregación único y soberano vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor tú que conoce los pensamientos secretos bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás amo del universo tú nos has ordenado por medio de moshe tu servidor contar se afirá a homer a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza tal como has escrito en tu torá contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso desde el día en que traéis el homer como ofrenda mecida la cuenta será siete semanas completas hasta el día posterior a la séptima semana contaréis 50 días a fin de que las almas de tu pueblo israel sean purificadas de impureza por consiguiente sea tu voluntad adoná en nuestro elohim y elohim de nuestros padres que en mérito de la sefirah a homer que conté hoy yeso chebe malhut la cimentación de relaciones en la soberanía y en la independencia se ha rectificado el daño que he causado en la sefirah y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos que rectifique nuestro nefesh ruach y nechama cuerpo espíritu y alma de toda bajeza y defecto y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad amén selah la cimentación de relaciones en la soberanía y en la independencia una independencia saludable no tiene por qué impedirnos establecer relaciones con otras personas al contrario malhut nos da esa confianza en nosotros mismos recordemos que el eterno nos crió de una manera muy especial donde podemos tener similitudes con los demás pero nunca seremos iguales siempre habrá un rasgo que nos diferencia de los demás esta confianza a su vez nos permite respetar y confiar en la soberanía de los demás es tan importante que entendamos y nos establezcamos en la identidad que adonai nos ha dado pues esto marca nuestro caminar por este mundo cuando esto no queda muy claro es muy difícil establecer relaciones con los demás ya sea una relación amorosa una relación de amistad laboral y causa en nosotros temores inseguridades a causa de las lastimaduras recibida por medio de los rechazos o por miedo a perder tu libertad la intención del eterno al instruirnos en este conteo del hombre es llegar al día 50 totalmente sanos de nuestra alma entendiendo y conociendo nuestra propia soberanía dentro de lo que podemos hacer de una manera digna cimentados en esa libertad que nos da la conocer la torá y ahí está lo hermoso de la culminación del conteo del hombre porque la torá viene a ser esa lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino aleluya juan 15 15 nos dice yo ya no los llamo esclavos porque un esclavo no sabe lo que le concierne a su amo pero yo los he llamado amigos porque todo lo que he ido de mi padre lo he dado a conocer a ustedes versículo 16 y 17 nos dice ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes y yo los he preparado para que vayan y den fruto y fruto que permanezca para que cualquier cosa que pidan al padre en mi nombre él se las dé esto les ordeno continúen amándose el uno al otro amén qué hermoso a don yeshua en su soberanía nos busca y nos llama como a sus amigos hablándonos palabras de vida palabras de verdad lo mismo que nosotros debemos hacer con aquellos que están a nuestro alrededor cimentando amistades sanas amén entonces al culminar en el día 50 la llenura del ruaj hakodesh nos llevará a manifestar lo que está escrito en gálatas 5 22 y 23 pero el fruto del amor el fruto del ruaj es amor es amor alegría shalom paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad dominio propio nada en la Torah está en contra de estas cosas amén nuestra unión o relación con los demás es demostrado a través de lo que expresamos y serán esos frutos en nosotros dejaremos de hacer lo que nuestra vieja naturaleza quiera aleluya meditemos que nos impide cimentar una relación con los demás hay temor inseguridad en mi vida hay episodios en mi vida como dolor tristeza enojo frustración los cuales no quiero soltar y esto me lleva a tener una vida con falta de gozo con falta de amor hacia los demás mi confianza fue fragmentada rota por alguien oremos Padre eterno en tu infinita sabiduría bondad y soberanía le doy gracias porque cada paso que dimos en este conteo del Homer jamás estuvimos solos usted nos sostuvo usted nos alentó a no desmayar y nos demandaba a esforzarnos y a ser valientes Abba le confesamos que muchas veces quisimos claudicar quisimos retroceder o quedarnos en el camino pero cada día por medio de su palabra en este conteo recibimos ese bálsamo fresco para nuestra alma gracias Abba Kadosh por traer esa sanidad y rectificación a nuestra vida por mostrarnos el camino para regresar a las sendas antiguas es decir a su Torah le pedimos ayuda para ser siempre hacedores y no solo oidores ayúdenos a hacer esa sal para los demás empezando por nuestra familia y se cumple a nosotros esta hermosa porción de la palabra escrita en el libro de Ezequiel 36 del 24 al 38 escuchemos con mucha atención esta hermosa palabra porque yo te recogeré de entre las naciones te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj dentro de ti yo sacaré de tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré y te daré un corazón de carne amén yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah que camines por mis ordenanzas y guardes mis juicios y los obedezcas morarás en la tierra que yo di a tus padres tú serás mi pueblo y yo seré tu Elohim yo te salvaré de toda tu inmundicia yo llamaré al grano y lo aumentaré y no te enviaré hambruna yo multiplicaré el producto del fruto de tus árboles y aumentaré la producción en tus campos para que nunca sufras el reproche de la hambruna entre las naciones entonces recordarás tus sendas perversas y tus obras que no fueron buenas te odiarás a ti mismo por tus transgresiones y tus abominaciones entiende dice Yuzkei Bafkei Adonai que no estoy haciendo esto por mi amor a ti en cambio avergüénzate y constérnate por tus sendas oh casa de Israel Yuzkei Bafkei Elohim dice en el día que yo te lavé de toda tu iniquidad yo causaré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reconstruidas la tierra desolada será cultivada cultivada donde antes yacía desolada para que todos los que pasaran la vieran entonces ellos dirán la tierra que estaba desolada se ha convertido como el Gan Adén y las ciudades que estaban arruinadas abandonadas desechadas están habitadas entonces las naciones que queden alrededor de ti sabrán que yo Yuzkei Bafkei he reconstruido las ruinas y plantado las tierras desoladas yo Yuzkei Bafkei he hablado y lo haré Adonai Elohim dice además yo dejaré que la casa de Israel ore a mí para yo hacer estas cosas por ellos aumentaré sus números hombres como ovejas como rebaños de ovejas Kadoshim santos como rebaños de ovejas en Jerusalén en los tiempos designados en este grado serán las ciudades arruinadas llenas de rebaños de gente entonces ellos sabrán que yo soy Yuzkei Bafkei Aleluya bendito sea su nombre Padre bendito y exaltado su poderoso nombre Abba gracias bendito rey gracias porque creemos y sabemos que su palabra se cumple que su palabra nunca viaja vacía sino que es prosperada en aquello para que fue enviada gracias bendito Adonai gracias gracias le damos gracias eterno gracias gracias por llamarnos gracias le damos en el nombre y por los méritos de Adon Yeshua Hamashia amén y amén amados amadas muchas gracias por habernos acompañado en este conteo del hombre reciban un fuerte abrazo y recordemos siempre que las bendiciones del eterno vienen a través de la obediencia honremos a nuestro Elohim guardando su Torah también recordemos que en Adonai nunca es tarde todos los tiempos son suyos así que el anhelo de mi corazón es que vivan una fiesta de Shavuot llenos de gozo con la expectativa como lo hacen los niños para recibir esos dos regalos la Torah y el Ruach HaKodesh y que la gloria del eterno sea sobre sus vidos y la vida de sus familias llenando sus hogares trayendo salvación y vida eterna amén Shalom Alekhem Hab Sameach Shavuot se despide de ustedes Laura Guerra del Norte de México Shalom Shalom Shalom